¿Qué más dijo el presidente con el tema? Porque después del Poder Judicial se va con el Senado y comienzan a haber señalamientos de que hay senadores que no le están respondiendo al presidente y que si están ahí fue por él, por el arrastre que tuvo el presidente en 2018 y que no sean los que no se acuerdan, vamos a escuchar Que nos defiendan, sobre todo a la gente que no tiene para pagar abogados, pero a quienes atienden los ministros a quienes atienden los magistrados, a quienes atienden los jueces a puro abogado en despachos que cobran muchísimo dinero por defender a sus clientes y quienes son los clientes pues los que tienen mucho dinero entonces ¿quién defiende a la gente humilde? ¿Quién defiende a los pobres? Vean la agenda de un ministro revisen la agenda de un magistrado revisen la agenda de un juez ¿a quién les reciben? puro abogado influyente no se acuerdan de que habían abogados hasta hace poco que eran especialistas en proteger a gente corrupta que hasta se anunciaban y eran famosos porque decían que ninguno de sus clientes estaba en la cárcel otros que eran este magos en el manejo del influyentismo ni siquiera hacían un oficio una denuncia tenían ahí sus ayudantes ellos se dedicaban a las relaciones públicas y al influyentismo y se hicieron inmensamente ricos hay abogados en México que son pues de los abogados más ricos del mundo de esa forma entonces si tiene que haber un cambio pero tiene que darse al interior del poder usted ya no intentaría una reforma no, no, no porque yo tengo este que optar entre inconvenientes dicen que mucho abarca poco aprieta entonces yo voy a lo que más importa al pueblo esto es importante pero no me voy a desgastar en algo que es muy difícil pero el electoral si intentaría el electoral si ya planteé que voy a presentar una reforma una iniciativa de reforma constitucional apenas el presidente del INE precisamente Córdoba dijo que si pero que ellos impiden intervenir en esa participación de la reforma usted que opina yo presento al Congreso de conformidad con mis facultades y es que yo entiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador definitivamente pues dice oye pues a mí me tocó el poder ejecutivo no puede estar el poder judicial y el poder legislativo se supone que para eso bueno pues en política tienes aliados compañeros hay una estrategia de por medio pero si de verdad pues no hay forma en el poder judicial son más dos ministros mañosos y mafiosos que no se quieren hacer el bien pues se va a desgastar más el presidente peleándose con un poder que bueno estableciendo las bases de una transformación esperando que bueno pues para 2024 pueda continuar este proyecto porque es tan importante el tribunal electoral y lo he mencionado en un sinfín de videos porque bueno en este momento están en juego cinco candidaturas para la siguiente imagínense se van a agarrar como con Félix Salgado Macedonio como lo que pasó en Michoacán tirando y tirando y tirando candidaturas para que no prospere el proyecto la cuadra transformación y por eso Margarín Flas y Calderón ahí andaban metiendo las narices pues para ser un bloque y bueno de una forma u otra no permitir que tenga más victorias Morena porque en este último proceso electoral fue el partido que más candidaturas ganó y esa es la realidad y conservaron la mayoría en el Congreso Nacional en el Congreso de Diputados Federales algo nunca antes visto por lo general la primera la gana el partido que gana la presidencia y en la segunda vuelta lo pierden algo que no fue así lo que hay de motivo es que el presidente bueno pues menciona que independientemente de esto el tema electoral con el tema del INE va porque va y que se prepare Lorenzo Córdoba porque pues el presidente va a soltar todo todo lo que traiga para realmente dejar un INE preparado listo neutral no corrupto democrático y no antidemocrático como lo es ahora para el 2024 para el 2022 que se viene la revocación vamos a escuchar la iniciativa y en el Congreso las comisiones correspondientes analizan hacen consulta y deciden para eso están los diputados y los senadores yo tengo la facultad de presentar iniciativa y lo voy a hacer pero usted cree que Lorenzo Córdoba tenga esa calidad después de la calidad moral después de toda esta circunstancia de cómo ha sido catalogado el INE de participar interviniendo todos pueden participar no se le puede negar a nadie la participación yo voy a presentar lo que considero que debe de hacer para hacer realidad la democracia en el país y acabar con la simulación de una vez y para siempre y que podamos tener una auténtica una verdadera democracia que no siga pasando esto que este se está dando en el tribunal electoral pero no solo eso que no suceda lo que pasó en la consulta este de hace unos días que este en vez de promoverla es su función su responsabilidad del INE si se dedicó a bloquearla o a simular de que se llevaba a cabo la consulta pero con desgano sin estar convencidos sin estar conscientes simulando entonces ya no te requiere eso precisamente ya me quedan hablando ok a en la 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 Gracias.